Borás, así es catalogada por los profesionales de salud la segunda ola pandémica que atraviesa Costa Rica. Hoy ya suman 11 los fallecidos y la lista podría aumentar más. Estamos entrando en una etapa de muy alto riesgo de que esto siga creciendo y tenemos que redoblar los esfuerzos y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros que hemos podido demostrar mutuamente a todos nuestros conciudadanos y al mundo entero de que nosotros sí somos capaces de doblar una curva de crecimiento, pero va a ser necesario hacerlo de nuevo. Llama la atención que el Ministerio de Salud no volvió a dar información sobre casos detectados a nivel privado, es decir, en clínicas y laboratorios, aun cuando estos están obligados a rendir la información al Ministerio de Salud. Esa es una obligación de todos los que realizan pruebas de diagnóstico por COVID-19, es reportarlas al Ministerio de Salud, sean públicos o privados, a los laboratorios, todos estamos obligados a hacer ese reporte diario, no solo de los positivos, sino de los negativos también. Las herramientas para evitar el contagio no han cambiado y ya son conocidas desde hace tres meses entre la población. Minimizar de nuevo la curva y evitar más contagios es el reto país.